Buenos días, Yesenia. Gracias por conectarte. ¿Cómo estás? Hola, Grecia. Sergio. Sergio, buenos días. Sergio, mucho gusto. ¿Qué has estado? Es que aquí queda alguien que se conectó que se llamaba Grecia, entonces iba a decir hola, Grecia. No te preocupes. Ya estamos en eso, a punto. Sí, señor. ¿Cómo vas? Por ahí te vi hablando de la clínica del dolor. Ah, sí. Mira, Yesenia, qué bueno tenerte por acá. Gracias una vez más por permitiendo conversar contigo. Hay muchos temas relacionados con la situación migratoria. Me han preguntado mucho, yo he tratado de explicar, pero bueno, de pronto tú puedes también ayudarnos un poco en torno a esto, ya que, bueno, ya han sido dispuestos estos centros de procesamiento migratorios en Colombia, en Costa Rica y en Guatemala. Están apenas abriéndose y yo orientaba o por lo menos le indicaba a nuestros amigos que es importante que entren en una página que ha dispuesto el gobierno, que es movilidadensegura.org, para que, bueno, tengan información acerca de ello. Pero no sé si quieres de pronto comentarnos algo al respecto, si estás enterada un poco más acerca de ello. Mira, lo que sé es lo que ha salido publicado realmente, es que se están aperturando estos centros de procesamiento. Hay que meterse en la página, leer todo, ver exactamente cuáles son los pasos a seguir. Yo hoy en la tarde, de hecho, tengo programado en mi agenda, por lo menos tomarme una hora para revisar paso a paso y ver exactamente cómo se puede guiar a las personas, porque me han llamado algunas personas preguntándome qué hago. Y bueno, esto apenas acaba de salir, entonces hay que ver, porque muchas veces ellos abren, pero no están claros los pasos, o en la práctica es mejor hacerlo de una manera que de otra. Y entonces tienen que darme como un chancecito para yo poder empapar un poco más y poderlos guiar mejor, pero definitivamente creo que son buenas noticias porque esto va a aligerar bastante el tema de los procesamientos en frontera, las personas con desconocimiento y no saben qué hacer. Me parece súper positivo que hayan estos centros allá para que puedan atender a las personas directamente y no tengan la persona que estar desgastándose en una llamada telefónica o viniéndose hasta aquí, hasta la frontera, para poder saber qué hacer. Entonces esa parte me parece interesante. Además, ayer el gobierno determinó extender nuevamente el TPS, o sea, o reabrir la posibilidad de aplicación al TPS a varios países de Centroamérica. Creo que está incluido Honduras. Honduras, Nicaragua, El Salvador y Nepal también. Correcto. Entonces esto me da una buena idea de lo que puede ocurrir con el TPS para los venezolanos, que hay muchas personas que dicen, bueno, ¿qué va a pasar cuando se acabe el TPS? Podemos ver como cierta inclinación del gobierno a mantener el TPS para los países siempre y cuando las condiciones del país, ok, que el país que es beneficiario no estén cambiadas radicalmente, como ha ocurrido con estos países que ellos están reabriendo la posibilidad de aplicar al TPS. Creo que especulando un poco, creo que va a ocurrir lo mismo con Venezuela. Es muy probable que el año que viene veamos que el gobierno vuelve a extender 18 meses más el proceso para los venezolanos del TPS. Sí, es muy factible, quizás por, como bien indicas, por estos indicios que da al aprobar el TPS para otras naciones que ya han tenido. Correcto. Te preguntan mucho también, yo lo comenté ya, igualmente yo te quiero consultar, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, yo sé cuál es tu posición, pero un poco para que nuestros amigos que están pendientes también, acerca de tu punto de vista de lo que fue la presentación ayer ante el Congreso de esta propuesta de ley de ajuste. A mí me dio muy buena, también muy buena idea, el tema de que fue una propuesta apoyada por ambos partidos, porque cuando es un solo partido se presta mucho para que el otro partido le haga contrapeso y no la quiera aprobar, no quiera que se adelante. Realmente me pareció súper interesante, me pareció una ganancia importante. Así tal vez muera en algún momento o tal vez se pueda llevar a cabo, pero me parece que creo que es la primera vez que la veo tan sólida, honestamente, con ambos partidos apoyando. Lo que hay es que presionar más, continuar, firmen las cartas que les pasan para apoyar la propuesta, porque definitivamente creo que sería interesantísimo una propuesta de este tipo. Habría muchísimas personas de nacionalidad venezolana definitivamente beneficiadas, ¿no? Con semejante ley, o sea, sería una bendición definitivamente para muchas personas, pero quiero aclarar que si las personas revisan la propuesta, ¿ok? Es importante hacer las cosas bien, señores. Seguir los pasos, no cometer delitos que no haya que cometer, mantenerse bien, seguir las reglas, seguir las normas, no inventen nada. Si lo citan a corte, vaya a corte. Búsquese un abogado, búsquese algún tipo de representación pro bono. En las cortes te dan información de lo que se llama representación para personas de bajos recursos. Tienen una lista de abogados y listas de organizaciones que lo pueden ayudar a representarlo en corte. Así sea una sanción criminal, algún delito, lo que sea, pero no dejen nada suelto diciendo, bueno, yo no voy a ir porque tengo miedo, porque no tengo estatus migratorio. Vaya porque la corte, ¿ok? Si usted tiene, por ejemplo, una citación de tráfico o ocurrió algo y a usted lo citan a corte, a usted no le va a ir allá a inmigración, a llevárselo preso y hacerle algo, o no, la corte no va a fallar en contra suya porque usted no tenga un estatus migratorio. Si usted tiene la razón o si no la tiene y sigue los pasos que le dice la corte y puede cerrar ese caso, es importante porque si ustedes ven, realmente la ley está diseñada de una manera o el proyecto de ley, está diseñado de una manera que es para personas que hayan hecho las cosas bien, no haya récord criminal, no hayan casos abiertos, es decir, esa parte es súper importante. Y además, permíteme destacar, también es importante que esta persona tenía que tener por lo menos un año mínimo viviendo en el país previo al 31 de diciembre de 2021, uno de los requisitos, pero ojo, como bien decía la doctora, solo por los momentos es una propuesta de ley y todavía está apenas introduciéndose, cosa que es muy importante, pero todavía no ha sido aprobada. Sí, generalmente cuando hay proyectos de ley para que pueda pasar a ser ley, siempre hay ediciones, ediciones importantes, y a veces se llega a negociar, bueno, no va a ser hasta el 2021, tal vez hasta el 2020, o tal vez se logra más tiempo, pero hay unos parámetros ya básicos de donde definitivamente tienen que leerlo y mantenerse al tanto y apoyarse, o sea, apoyarse. Si les pasan una carta para firmar o algo de esto, hay que decirlo. Sí, creo que ellos están felicitando el equipo de la ley de ajuste venezolano que cualquier cosa, amigas y amigos, nos invito a entrar a la cuenta de ellos, como ya dije, he conversado con Mildred en otras ocasiones, arroba ley de ajuste venezolano, ahí pueden tener más información completita de lo que ellos están haciendo. Correcto, correcto. Bueno, ya sé, ya voy con algunas consultas que hacen nuestros amigos que se han conectado aquí en torno a temas migratorios, por supuesto, específicamente a temas que siempre nos tocan aquí. Bueno, te consultan, me imagino que esto no hay detalles, pero te lo voy a preguntar igual, ¿cómo viajarían las personas desde Colombia si colocan ese punto de ayuda allí, ¿no?, del centro de procesamiento migratorio en Colombia, ¿cómo harían de ir para ir de Colombia a Estados Unidos? Ok, generalmente cuando hay un procesamiento fuera del país, les dan algún documento para poder viajar, así como está en la autorización de viaje, por ejemplo, le dan algún tipo de documento y con ese documento es que tú entras a Estados Unidos, esa es la manera. Mira, quería aclarar porque hay mucha gente preguntando y tengo todavía el parol humanitario pendiente desde octubre, lo tengo pendiente de tal fecha y ayer justamente en un chat de abogados venezolanos con firmas de abogados aquí en Estados Unidos, alguien preguntaba de que si estaban saliendo nuevas, si a alguno de los colegas le habían salido nuevas aprobaciones de parol humanitario viejos desde noviembre y diciembre y varias personas comentaron que sí, que sí siguen saliendo, sí siguen aprobando parol humanitario de octubre, de noviembre, de diciembre, lo que significa que definitivamente se están moviendo. Lo que pasa es que es lento porque hay mucha gente y aparte que con esta nueva implementación de USCIS, de sacar a los últimos que están aplicando y a los últimos de la cola, entonces se ha hecho como un poquito más lento y pareciera que solamente están rápidos los que están recién aplicando. No, también están sacando peticiones viejas. Bueno, vamos a leer algunas de las preguntas que nos hacen nuestros amigos conectados en la mañana de hoy. Importante, aquellas personas que entramos por parol, ¿podríamos aplicar al TPS? No, señores. Recuerden que el TPS, la ley, dice que usted debería de haber estado físicamente en Estados Unidos para marzo 8 del 2021. El que entró con parol, es muy probable que entró después porque el parol es nuevo, entonces no pueden aplicar al TPS. Realmente el TPS es para esas personas. Lo único que pueden hacer las personas con parol humanitario es entrar al país, pedir su permiso de trabajo, trabajar, hacer las cosas bien y esperar, por ejemplo, si llegan a aprobar la ley de ajuste venezolano, en el caso de los venezolanos, poderse beneficiar. Y la otra cosa que también pueden hacer, que aunque las personas que entran a la admisión bajo la sección 245 no les permite un ajuste de estatus en base a una visa EB1, EB2, EB3, pueden de todas maneras aplicar a ese tipo de visa en el caso de que califiquen y se hace luego un procesamiento consular y entran con residencia. No le tengan pánico a los procesos consulares. Los procesos consulares, yo sé que después de que la persona está aquí le da mucho miedo salir, les entra un pánico impresionante, pero realmente es un proceso que lleva unos pasos y si los pasos están bien hechos, son sólidos y están todos bien documentados, no tiene que haber ningún riesgo. Te consultan por qué, bueno, por qué, ya lo he comentado, pero dicen por qué UCI estarda tanto para probar, por ejemplo, el TPS. Afirman que el proceso del parol, bueno, los que están esperando el parol no dirán lo mismo, pero él dice aquí, la persona que escribe aquí, dice el proceso, el procedimiento del parol es más rápido que el del TPS. Pues son departamentos completamente diferentes. Ok. Sin embargo, por ejemplo, con el tema del TPS, con el tema del TPS de hace como un mes para acá, me han llegado cualquier cantidad de aprobaciones de TPS, pero una detrás de la otra. Entonces significa de que a mí me parece que es como que a veces le ponen una cantidad de, como digo yo, la artillería pesada a cierto departamento para terminar de agilizar, luego pasan porque son demasiadas, demasiada la cantidad de aplicaciones. Y el tema del parol humanitario es un tema más nuevo también. Pero el TPS realmente, o sea, son dos cosas distintas, son dos departamentos diferentes, son dos beneficios diferentes. Si pedí una extensión de la visa de turismo para aguardar, no entiendo, pero lo voy a leer, para aguardar la apertura boletín Visa GB2, ¿se puede, llegado el caso, solicitar una segunda extensión? La segunda extensión siempre se puede hacer. Lo importante es, primero, que esté bien documentada la extensión. Tienes que demostrar la inmigración, cómo tú te estás manteniendo aquí en el país. Si hay alguien que te está apoyando económicamente, porque inmigración se quiere asegurar de que tú no estás trabajando de manera ilegal en el país y de que tú estás manteniendo tu propósito con el que entraste al país, que fue turismo. Entonces, tienes que documentarlo bien. Sí, yo he hecho segundas extensiones, realmente, pero recuerden a las personas que hacen segundas extensiones y que están cerca de vencerse o lo que sea, no cometan el grave error, porque he visto, o sea, tú no sabes, es la cantidad de gente que me dice, es que me dijeron que si meto un asilo, ya me puedo quedar aquí y no voy a tener problemas con la estadía. El asilo político no mantiene estadía legal en el país. El asilo político es una autorización de permanencia en el país hasta que inmigración tome una acción sobre tu asilo. Entonces, yo a todas esas personas les digo, comuníquese con su abogado antes de mandar un asilo político, ¿ok? Y que el abogado analice si realmente es la estrategia correcta para usted, si usted tiene un caso correcto de asilo político que pueda ser introducido, porque también pasa lo siguiente, hay mucha gente que cree, mi primo mandó un asilo político y tiene cinco años esperando, tiene permiso de trabajo, está súper bien aquí. Pero el día que a su primo lo llamen a la entrevista de asilo y él no tenga un caso de asilo, a su primo lo van a pasar a la corte, lo van a poner en una remoción del país. Entonces, tengan que tener cuidado y ver exactamente si lo que creen que hoy es una solución, mañana no va a ser un problema. Entonces, esa es la parte importante que tienen que pensar a la hora de considerar hacer un asilo político. Y volviendo a la persona que preguntaba sobre la extensión, si usted está en el país y usted quiere, por ejemplo, está esperando por el boletín de visas, de las visas EB2, ¿ok? De que reabra la posibilidad de aplicar a residencia, haga una visa de estudiante, por ejemplo. Hay personas que hacen estudios de inglés o estudios de algún tipo u otro, de cursos vocacionales o lo que sea. Estas visas son legales, le permite estar en el país de una manera más tranquila, permanece aquí seis meses, diez meses, un año, reabre el boletín de visa y de una manera organizada hace su proceso de residencia. Te consultan, Lesenia, dice esta persona, mi hijo hizo una petición de pedirme desde agosto del año pasado, hasta el momento no me he recibido, y he averiguado, no tengo ninguna respuesta, ¿qué puedo hacer? No sé. Me imagino que ya la persona tiene el número de casos. Si tiene el número de casos, es cuestión de esperar, porque las peticiones, asumo que si es desde agosto del año pasado, eso no es un parol humanitario, eso es una petición familiar. Entonces, las peticiones familiares se pueden demorar varios meses, incluso un año. ¿Una persona con parol puede ir y venir a Venezuela? Bueno, eso es una buena pregunta. Yo realmente considero que la mejor opción no es estar yendo y viniendo, porque si usted pide un parol humanitario, es que usted no puede estar en su país de origen, porque sus condiciones humanitariamente no se lo permiten. Entonces, si ya llegó a Estados Unidos, quede ser quieto, busque la manera de regularizar su estatus migratorio en Estados Unidos para que después pueda hacer esos viajes. Sí. Amigas, amigos, vamos a, como siempre, tratamos de darle cabido a ustedes mismos que hagan sus preguntas y no hacerlas yo o leerlas, sino que ustedes mismos hagan sus preguntas. Entonces, si me levantan la manito, yo voy haciéndole, pues vamos a ir escogiendo al azar totalmente tres personas que quieran hacerle su pregunta de forma directa a la doctora Iacona. Igualmente les recuerdo, arroba y escena Iacona es la cuenta de Instagram. Me levantan la mano aquí en Instagram y, por supuesto, le doy el chance para que participen. Mientras tanto, voy con otras preguntas. ¿Cómo hacemos quienes estamos en el país desde hace 10 meses? Hice la solicitud de visa EB2 hace 3 y aún no tengo respuesta. Respuesta, me dicen que pida asilo mi esposo, dice la persona. Volvemos a lo mismo. ¿Tienes un caso de asilo sólido? El asilo no te va a aguantar el estatus migratorio. Entonces, tienes que saber exactamente, primero, si tienes un asilo. Segundo, si tienes 10 meses, hiciste una extensión de estadía y por eso ya tienes 10 meses. O sea, hay factores que hay que analizar realmente. Hay personas que sí, que pueden aplicar a su asilo político y luego hacen un proceso consular de residencia. Hay quienes hacen el asilo político, pero tienen un TPS. Es decir, hay todos los escenarios de videos de por haber. ¿El proceso de movilidad segura es como el de CBP-1? No lo sé. No lo sé todavía. Vamos a esperar un, tal vez ya para la semana que viene, Sergio, le podemos tener como más. Bueno, día. Sí, cuando yo tenga también información, por supuesto, la comentaremos, pero no tenemos detalles como tal, si es igual o no. Bueno, aquí tenemos un amigo. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo te va? Buenos días, doctora. Buenos días. Disculpe que me agarraron aquí con las manos de la masa, como dije. Tranquilo. Aquí estamos todos con las manos de la masa. Adelante. Bueno, yo tenía una inquietud o una pregunta para la doctora. Bueno, nosotros tenemos ya aquí seis años con un ácido pendiente y TPS aprobado. ¿Cuánto tiempo? Bueno, explítenme. Seis años en el país. Con un ácido pendiente, pero ya tenemos TPS aprobado. Ah. Había maneras de, con un LLC que tenía cuatro años conmigo, montamos un negocio de panadería, a ver, ¿hay posibilidades de cambiar el estatus en algún momento o eso es...? El negocio de panadería no te va a dar un estatus porque si tú quieres hacer, por ejemplo, unas EB3 con certificación laboral, ¿ok? Lo primero que va a ver el departamento de labores es que tú eres el dueño y eres el beneficiario. Ok. Entonces, el nivel de posibilidad de que te audite el departamento de labores es extremadamente alto. O sea, tienes que mirarlo. Si ustedes, por ejemplo, son profesionales y quieren explorar otro tipo de visas, la EB2, por ejemplo, no porque la hagas conmigo. O sea, hay muchos abogados que la hacen, ok, pero puedes explorarlo, pues sería interesante. Hoy mismo subí yo una aprobación de un venezolano ingeniero mecánico que aprobaron ayer. Entonces, es una puerta gigante para el tema de la residencia permanente y sobre todo porque tienes TPS, ok, tienes el asilo, tienes el TPS, es decir, tienes una buena ecuación ahí para llegar. La EB3 con las panaderías, no te quiero decir absolutamente que no. Habría que evaluar qué tan solida está en la panadería, qué tantos años ya tiene de abierta, cuáles son los impuestos de la panadería, cuántos empleados tienes y de qué manera, cuál sería la posición indispensable que necesita la panadería, ok, y quiénes son los dueños de la panadería, eres tú y tu esposa, es decir, hay muchas cosas allí que valorar. Ok, muchas gracias. Con gusto. Listo. Muy bien. Gracias, que pasen un buen día. Vale, igualmente, gracias, gracias, gracias. Fuerte abrazo. Igual. Bakery, por cierto, son amigos que están por allá por los lados de Orlando, en algún momento los entrevisté, me acabo de acordar, como emprendedor y justamente tienen una panadería de, bueno, típicas de cositas venezolanas, ¿no? Muy rica, muy rica. Te pregunto, doctora, realmente, te pregunto por aquí, ¿están negando mucho la EB2? No sé, realmente, o sea, mira, con la EB2 pasa lo siguiente, la EB2 es una cita, una visa muy compleja, ok, porque los tres prongs, que son los tres parámetros de interés nacional, son sumamente complejos y son parámetros que hay que saber argumentarlos para el departamento de inmigración. Una persona, Sergio puede tener cuatro doctorados en química, biología y física pura, ok, pero no significa de que, listo, mandé eso y ya me la van a probar y el tema es que hay mucha gente haciendo aplicaciones de EB2 que no saben hacer un proceso de EB2, no saben hacer la argumentación correcta y después vienen y les niegan el caso y no te voy a decir de gente, firmas abogados que lamentablemente no, ahora, que la puedan negar siempre es una posibilidad, siempre porque que las visas EB2 por ser esos tres parámetros tan grises hay una alta discreción del oficial de inmigración, tú puedes tener una negación, sacarle copia al expediente completo, mandarlo completo y te regresa aprobado, ¿por qué? porque le tocó a otro oficial que lo ponderó correctamente. Buenos días, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, ay, me disculpan que no recién levantada, tranquila, tranquila, no te preocupes, bueno, tengo mi pregunta, somos mi esposo y yo y tenemos dos gatitos, todavía no tenemos hijos, queremos aplicar para la EB2, ¿son tus hijos? sí, son nuestros hijos, si, mi esposo quiere aplicar para la EB2 y queremos saber si con esa visa los podemos meter a ellos en el grupo familiar, o sea, queremos llevarlos, ¿a los gatos? y el proceso, sí. te voy a contar cómo te vas a traer a los gaticos, no los podemos poner en la forma de migración porque todavía no estamos tan adelantados en Estados Unidos para que diga que las mascotas son beneficiarias, pero cuando tú tienes un proceso de residencia aprobado y tú haces una mudanza a Estados Unidos, tú los puedes incluir dentro de lo que es tu equipaje, vamos a decir, o sea, ellos viajan contigo, pero legalmente en la forma, en el caso, no hay espacio para agregarlos, pero está excelente la pregunta, muchas gracias, mira, él es un amante de los gatos, tiene una gata de su casa. de verdad, si fuese por mí tuviera 10, pero me quedé con 2. sí, 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 yo también los amo, pero qué importante porque en verdad mucha gente, claro, ella lo siente como sus hijos, pero no está, digamos, desde el punto de vista legal, como que son tus hijos, ¿no? claro, claro. pero otra vez como bien comentaba la doctora, pues ya yo te lo pongo. como equipaje de mano y listo. de hecho, yo recuerdo cuando yo me vine a Estados Unidos a vivir, estaba llegando una familia con sus dos gaticos también, por cierto, llegaron y no, y ellos pudieron llevarlos, no sé de dónde venían, realmente, no me di cuenta si era de Venezuela donde venían, no sé, pero llevaron, llevaban sus gaticos en su Kenner en el avión, o sea, digamos, en el, a bordo, ¿no? no como equipaje como tal, ¿no? pero eso, en todo caso, al llegar el momento, creo que debes consultar con tu línea. Ok, y otra preguntita, disculpe, en ese caso, ¿se encargarían ustedes del papeleo para llevarlos allá o nosotros nos encargaríamos por nuestra cuenta acá de donde vamos a salir? Tienes que encargarte, tienes que llamar a la aerolínea a ver cuáles son los requisitos, ellos te dan los requisitos, creo que tienes que tener unos, como unos permisos o algo de que los gatitos no están enfermos, algo de eso, y listo, pero realmente no vale la pena que le pagues, sabes, a nadie por hacerlo, creo que es un proceso muy sencillo. buenísimo, muchas gracias. Vale, a ti, esas eran unas preguntas, gracias. No, a ti, gracias. A la hora, gracias. No, yo sé que todo el mundo tiene sus consultas y es importante, son importantes, todas son importantes, quizás algunos no lo ven como que bueno, como no, hay gente que para ellos es realmente importante. Yo tengo personas de que no han viajado para acá porque no pueden dejarse más corto. Claro, claro, oye, además como decía, pues son, forman parte de tu familia, entonces, imagínate, no podemos, ya que estoy aquí buscando a otra persona, vamos a ver si, ajá, vamos con esta persona, ojo, esto es totalmente el azar, yo no conozco a nadie, estoy aquí buscando. No digan que tienes preferencias. No tengo preferencias, este, así que vamos a dar con, creo que la persona se llama Madeleine, me parece el nombre de la persona, ajá, la tengo por acá a un lado, pero bueno, le doy un poquito de nervio. Tú le estás hackeando la cuenta a tu esposa. Un poquito. Ahí están los dos. Adelante, cuéntanos, cuéntanos, buenos días. Tengo una consultita, primero, gracias por el espacio, Sergio, doctora Diseña, la pregunta es muy puntual. Yo estoy ahorita naturalizado como mexicano, ¿ok? Y tengo en puertas una oferta de trabajo para entrar con visa de TN. Ok. Tengo un tema, y es que mis hijos tienen nacionalidad venezolana, el pasaporte es venezolano, y la pregunta es, si esa visa de TN puede pasarse a mis hijos que aún no tienen la naturalización. Están por comenzar el proceso. Ellos son unos beneficiarios de tu TN. Ellos, aunque no sean mexicanos, deberían estar incluidos en la petición. Ok, perfecto. No hay limitación por el pasaporte. No. Ok. No, porque tú eres el principal de esa visa TN, ¿ok? Quiero aclarar a las personas que no lo saben, las visas TN son para nacionales de México que vienen con una oferta para trabajar en Estados Unidos. Correcto. Perfecto, pues muchísimas gracias. No, a la orden siempre. Que tengan un excelente día. Dale, bueno, hasta luego. Esa fue rápida, gracias. No sabías tampoco de la existencia de esa, es que aquí hay un abeciario completo. Ah, reseña de... Un abeciario completo. Yo no me sé de esta cuarta parte, porque son muchos. TN. TN. Así tal cual, TN. Es para las personas que vienen. Es súper famosa. Bueno, voy a dar que había una persona más para que, bueno, mira, aquí tengo una persona que creo que es, ¿cómo se dice esto? tiene tu mismo nombre, Yesenia, me parece, que fue que vi el nombre. Una tocaya. Una tocaya. Una tocaya. Una tocaya. Sí, vamos a darle oportunidad a esta otra, Yesenia, a ver si cae pues esta última, digamos, este último contacto, pero no, no me cae, no me agarra, no me agarra esta persona. No, no me agarra. Una más, vamos a ver aquí. Dame un segundito, Yesenia, mientras tanto. Pues, a ver qué otra pregunta podemos hacerte. Él dice César Rengel, que es mi cliente, él se conecta por aquí y me pregunta que para cuándo abren el boletín de visa. ¿Y para cuándo? Como le respondí a alguien el domingo en un Q&A que abrí en Instagram, por ahora sigo teniendo una firma de abogados, todavía no predigo el futuro, pero puedo decirles que yo calcularía que está muy cerca del nuevo año fiscal. El nuevo año fiscal migratorio empieza en el mes de octubre, ya estamos cerca y es cuando se abren nuevamente nuevos cupos para las categorías de visa. Yo creo que se va a abrir cerca o si no allí, pero cerca. Estamos ya, ya salió de hecho el boletín de julio y no reabrió la EB2. La parte buena es que está detenida, ¿ok? No ha hecho retrogresión. Está detenida, lo que significa que yo creo que en cualquier momento ya le empiezan a avanzar, pero todavía no tengo conexiones extraterrestres. Por eso es lo que sé. Bueno, y vamos con la... Yo creo que aquí Nati, creo que se llama la persona. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias por este espacio. Voy aquí con mi esposo, vamos a caminar el trabajo. no te preocupes, por favor, estamos en la hora. Gracias, gracias. Doctora, nosotros tuvimos una consulta con usted hace aproximadamente unos 20 días, quedamos muy a gusto con lo que nos comentó. Les comento rápidamente, nosotros estamos con asilo, no lo hice en el debido momento sin acumular instancia ilegal, queremos aplicar a una EB2. Usted nos aplica, yo tengo mi carrera homologada aquí en los Estados Unidos, gracias a Dios lo homologué desde Colombia y tengo licencia para trabajar. Nuestra pregunta es, cuando nosotros hagamos la EB2 por Internet Nacional, Evaldo, dime. No, doctora, gracias, buenos días. Buenos días. Es que nosotros tenemos incertidumbre en que si, bueno, luego de que la visa sea aprobada, ¿qué es mejor? Hacer el cambio de estatus estando en este proceso de asilo o nos arriesgamos y regresamos al país y hacemos el proceso consular. Muchas gracias. ¿En qué jurisdicción están? ¿En qué estado viven? Estamos en Providence, Rhode Island. Usted lo dijo ahorita, nosotros le tenemos miedo al proceso consular. La verdad es eso, porque nos ha pagado. No, si aplicaste el asilo dentro del tiempo y estás en Rhode Island, realmente yo intentaría un ajuste de estatus aquí adentro argumentando de que ustedes hicieron todo dentro del tiempo y que la demora ha sido por parte de inmigración. Hay un caso de la Corte que permite hacer ese argumento, pero es 50-50 lo que diga el oficial de inmigración. Si eso no nos va bien, entonces se puede hacer un proceso consular, pero yo primero lo intentaría aquí adentro y después irnos al último recurso. Muchísimas gracias, doctora. Muy gentil de su parte. Gracias Sergio por todo, por la facilidad. Cuéntame ustedes de dónde son ustedes. Nosotros somos de Colombia, llegamos el año pasado, bueno, como les comenté, hicimos el cambio de asilo, hicimos el asilo y bueno, gracias a Dios yo me vine con mi homologación, mi carrera, homologada desde allá y bueno, estamos en espera. Así es, poco a poco, bueno, lo para adelante, ok, y gracias. Gracias, gracias a ustedes. Bye. Dios los bendiga. Gracias, bye. Gracias. Bueno, Yesenia, de esta manera vamos concluyendo, gracias a Natica por conectarse y a su esposo y a todos aquellos que participaron en la mañana de hoy, gracias también por sus preguntas, esta es la idea de esta conversación que tenemos con Yesenia todos los miércoles, cualquier detalle, primero, pueden seguirla a través de su cuenta además que Yesenia y también está haciendo transmisiones especiales. ¿Qué días Yesenia? Porque te he visto de varias ocasiones por aquí que me sale hoy, yo estoy en vivo. No, los lunes al mediodía, los lunes a las 12 del día yo me conecto media hora y hago como un Q&A con las personas que se quieran conectar y hacer preguntas en la que sea, con gusto aquí estoy para responder. Sí, un poco similar a lo que hacemos aquí, pero bueno, va directo por la propia Yesenia y si es algo más, digamos, profundo, pueden hacer consultas directas, es decir, citas con la doctora a través del número que está allí, 786-366-2632, es 786-366-2632. Gracias Yesenia. Chao, feliz día, gracias. Bueno.